Música Regresamos al complejo arqueológico de Coyoctor, en el Tambo Cañar. Hoy nos acompaña y nos ha acompañado durante todo el programa Raimunda. Raimunda, cuénteme un poquito este sitio, la descripción, las montañas, lo que rodea a este sitio donde se respira un aire muy, muy particular. Bueno, alrededor del complejo arqueológico tenemos también, a menos de un kilómetro de la distancia del complejo arqueológico, el Cerro Yenakauri. Yenakauri es un nombre cañari, se encuentra como una pirámide, un cerro negro rocoso, donde tenían para realizar las observaciones astronómicas. En este caso con el sol poniente. Y asimismo con el sol naciente, con cerros de Achupilla. Achupilla es un nombre de una orquídea, es en donde realizaban estas observaciones. Y también por la cuchilla existe un pequeño sendero de Yenakauri. En la cima existe como una mesa, como un altar. Y también donde realizaban ofrendas, donde realizaban purificaciones, donde tomaban un aire antes que salga el sol y asimismo después que oculta el sol. Las celebraciones se hacían con mucha alegría, con comida, con música, con danza. Y se mantiene todavía de una forma esta celebración es así. Sí, hasta la actualidad nuestra festividad mantenemos con música, con danza, con gastronomía, con la medicina. Especialmente nuestra música es una importante. Es especialmente la solidaridad entre los pueblos originarios. Y asimismo es una meditación a la Madre Luna, a la Madre Tierra en este caso. De acuerdo a la festividad que vamos celebrando. En este caso Inti Raimi, Quilia Raimi, Capac Raimi, Pauca Raimi. En estos cuatro raimis se celebra con la música, con la danza. Porque es la unión, porque es una solidaridad, porque es una reciprocidad de nuestros pueblos andinos. Muchísimas gracias y precisamente con danza vamos a cerrar este programa. Para ello el grupo de danza Iyarik nos va a presentar la interpretación de la Reverencia Cañari. Ellos son de la comunidad de Coyoctor. Les presentamos esta danza y cerramos el programa. Hasta la próxima entrega. Felicidades. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!